Bueno, este es un Lactarius deliciosus, para saber correctamente su identificación, veis las típicas manchitas que tienen debajo del sombrero en el pie, muy característico, luego los circulitos del sombrero, tienen pequeñas tonalidades verdes, pues son manchitas del frío o de rozaduras, el color naranja, si hiciéramos un corte tendría que salir el látex de color amarillo, o un amarillo naranja, y bueno, esto mi corriza con pino, solamente con pino, tenemos que buscar en pino siempre, esta es la variedad Lactarius deliciosus, que es el naranja, luego pueden existir otros como el Sanguiniflus, que tiene el látex más color rojo, vamos a enseñar unos rojos, unos Lactarius rojos, que tenemos aquí en la cesta, como veis está todo lleno de setas, vamos a coger uno rojo, para que veáis la diferencia, este es de sangre, es un Sanguiniflus, son iguales las típicas manchas características, pero uno es desprender color látex rojo, y otro naranja, veis, son iguales, bueno, espero que haya servido de ayuda. Gracias. 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 Gracias.